Hola chicos y chicas, soy Ferloli y estamos aquí en un vídeo de Roblox, nuestro primer vídeo. Vamos a jugar a varios, vamos a probar este. A ver, que nos espera. A ver aquí, no nos ponemos. No queda esto. Fuera. Ahora. Ahora. Vamos. A ver aquí, no nos ponemos. Un pelito caliente. y no podemos pasar ¡Sorri! ¡Oh! ¡Cotés! ¡No vamos! ¡Dos! ¡No vamos a ver qué hay aquí! Una casa Vamos a jugar a otro A ver cuáles hay Vamos a probar este ¿Cómo se llama? Escape the Cake Obio Pues vamos a jugar A ver A ver A ver Es para una sorpresa ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Otra vez hemos vuelto Teníamos casi Cuesta este juego Vamos a jugar a otro ¿Cuál podemos jugar ahora? ¡Oh! ¡White Vault! Vamos a jugar a este A ver qué tal es Así que aquí tenemos que ir corriendo Porque si no la cinta nos lleva atrás Ya está Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!